Comenzaron desde la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante. La idea es que venga el Ejecutivo Municipal para contarnos la cantidad de proyectos que tienen en cuanto a la tenencia responsable de mascotas. La idea es que lo evaluemos juntos, que lo estudiemos y de esta manera hacer las correcciones y los cambios que sean necesarios para poder llevar a cabo un proyecto totalmente viable y que pueda hacer beneficio para todos los ciudadanos de Salta. La idea es que hay varios proyectos sobre la tenencia responsable de mascotas. Uno, por ejemplo, es la creación de un cuerpo de inspectores que va a depender de zoonosis para el control, la evaluación y el hacer cumplir las normas vigentes en cuanto a la tenencia responsable de mascotas. Otro es la calidad en cómo se debe tener y cómo se debe cuidar las mascotas. Y bueno, en general es eso, es realizar una evaluación en cuanto a la cantidad de proyectos que hay sobre tenencia responsable de mascotas y buscar cuál es el más aconsejado y el más propicio. Un primer paso de trabajo, tanto el Ejecutivo Municipal como el Consejo Deliberante, la idea es seguir avanzando y poder llegar a una resolución más concreta de lo que es los proyectos de ordenanza. Después viene todo el proceso de la implementación del trabajo y de esta manera poder llegar a cumplir el objetivo que está destinado para los ciudadanos de Salta.